¡Buenos días! Esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias Primera Hora en Alta Definición. Vea esta mañana en 11 Noticias Primera Hora. Hoy se conocerá informes sobre plazas que serán asignadas en el Sistema Sanitario Nacional. Altos índices de violencia mantienen en su sobra a los habitantes del departamento de Lempira. Reportan escasez de peces en aguas hondureñas del Golfo de Fonseca. Imparables alzas en precios de los productos de la canasta básica. Esto y mucho más a continuación en 11 Noticias Primera Hora. Buenos días, buenos días Honduras. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Esto es 11 Noticias Primera Hora. Hoy es precisamente jueves 5 de mayo ya del año 2022. Y mes bule, buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, Fernando Arteaga. Buenos días, Honduras. Qué gusto poder acompañarles y amanecer desde muy temprano para poder llevarles las noticias más importantes del momento. Vamos a dar inicio siempre presentándoles cuáles son las diferentes portadas de los rotativos del país. Iniciamos con nuestro portal web www.11noticias.hn. EEH denuncia intenciones del gobierno en expropiar capital extranjero. Estados Unidos y Honduras acuerdan cooperación sobre las reformas en el tema energético. Diputado Mauricio Rivera es denunciado ante el Ministerio Público por acciones vandálicas en Ciudad Mujer. Capturan siete miembros de una banda delictiva que tenía secuestrada a una persona en Santa Bárbara. Real Madrid elimina al Ciri y jugará al final de la Champions contra el Liverpool. Diario Tiempo. Generadores ven la luz tras dialogar con gobierno. También Estados Unidos ofrece apoyo a Honduras para reformas energéticas tras roces. Canciller, no hay temor de que la relación con Estados Unidos se complique. Oficializan eliminación de cobros bancarios. También en Copán capturan a hombre por vinculación directa con los Valle. Esto es lo que se menciona en Diario Tiempo. Vamos ahora con el diario El Heraldo. México y Estados Unidos buscan generar empleo en Centroamérica. Paro en hospital psiquiátrico afecta a 2.500 pacientes. Es lo que da a conocer El Heraldo. Intensos cabildeos para avanzar en la reforma energética. El diputado Rivera encabeza una protesta en Ciudad Mujer. Salud compró 174 ambulancias en 12 años por 184 millones de lempiras. Bajo arresto, presunto socio del cartel de los Valle Valle. Diario La Prensa. Estalla crisis en Alcaldía San Pedrana. Diputado apedrea edificio de Ciudad Mujer también. Su surrealista milagro asombroso, épico. Los titulares de la gesta en cuanto al partido del Real Madrid ayer contra el Manchester City. Vamos con Diario La Tribuna. Enuncian a diputado por acciones vandálicas y criminales. Estados Unidos ofrece apoyo a Honduras para reforma energética tras roce diplomático. Cae socio de los Valle por lavado de dólares. Carta del Tigre Bonilla. Me voy con la conciencia tranquila y la frente en alto. El lunes inician jornadas de vacunación y también de desparasitación. Y lo que dice triple W once noticias punto HN nuevamente. Esta la empresa de energía Honduras denuncia intenciones del gobierno en expropiar capital extranjero. También Estados Unidos y Honduras acuerdan cooperación sobre reformas en el tema energético. Diputado Mauricio Rivera es denunciado ante el Ministerio Público por acciones vandálicas en Ciudad Mujer. También capturan a siete miembros de una banda delictiva que tenía secuestrada a una persona en Santa Bárbara. Real Madrid elimina al City y jugará la final de la Champions contra el Liverpool. Para ver estas y otras noticias pueden ingresar a triple W once noticias punto HN y así estar muy bien informados. Gracias por ver el video. Bien continuamos en once noticias primera hora vamos a darles noticias muy importantes y es que se ha detenido por parte de la Policía Nacional a siete personas que habían secuestrado a un ciudadano y pedían treinta millones de lempiras por su liberación. Pero vamos a ir en vivo a esta hora de la mañana vía teléfono con nuestro compañero Roldán Barahona quien nos va a dar más detalles al respecto. Donaldo Rodríguez. Buenos días, Donaldo. Adelante. Buenos días, Fernando. Buenos días, Iberti. Amigos televidentes de once noticias fuertes operativos policiales en el departamento de Santa Bárbara. La acción policial se realizó en la aldea de Cosas de Agua en el municipio de Araga en el departamento de Santa Bárbara donde fueron detenidas siete personas que supuestamente tenían secuestrada a una persona por la que estaban pidiendo un rescate de treinta millones de lempiras. En la operación participaron agentes de la unidad antisecuestros, la dirección policial de investigación y la Policía Nacional quienes denominan a esta supuesta banda como los mochadeos y que son de alta peligrosidad acá en la zona. La persona que fue rescatada también fue trasladada a la jefatura departamental de Santa Bárbara. Aquí, en el momento que una de estas personas tuvo oportunidad de decir algo, manifestaron que ellos no eran responsables de lo que se les estaba acusando, pero serán las autoridades las que definirán la responsabilidad de estas personas. Siete fueron los detenidos, siete fueron llevados a la jefatura departamental en este operativo montado acá en el occidente del país, donde la Policía Antisecuestro ha recuperado a una persona que estaba secuestrada y también ha detenido a siete miembros de esta supuesta banda de los mochaderos. Este es el informe desde el occidente de Honduras. Retorno con ustedes, compañeros, a los estudios de Once Noticias en Teutigalpa. Buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Donaldo Rodríguez por esta información. Esto sucedió en Santa Bárbara. Siete son las personas que han resultado detenidas luego de este supuesto secuestro. Vamos ahora con nuestra compañera Judit Bellino, que nos da a conocer que en enfrentamiento contra el crimen organizado en Honduras apenas ha iniciado, advierte el director de la Policía Nacional. Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, director de la Policía Nacional, manifestó recientemente que el enfrentamiento contra el crimen organizado apenas comienza en Honduras. Inicialmente, indicó que la muerte de agentes policiales solo es la respuesta de las estructuras criminales por las acciones que se están realizando para desmantelarlas. Sin embargo, considera que esto es apenas el inicio. El representante de la preventiva agregó que todas las acciones se realizan día con día, entre las cuatro y las diez, contra grupos del crimen organizado y en algunas se dan incidentes lamentables donde fallecen miembros de la institución como de bandas criminales. En ese sentido, cree que el crimen de tres policías en el departamento de Colón, Caribe de Honduras, es una respuesta de la criminalidad organizada ante el decomiso de arbustos de cocaína y marihuana en el sector. Lo que ha ocurrido en Honduras, dice el comisionado, no es solo un cambio de gobierno, sino de sistema. Eso implica retomar el control de la institucionalidad. Estamos enfrentando el crimen organizado y esto apenas comienza, refiriéndose también además al reintegro de agentes policiales y que esto solo es la respuesta a una demanda judicial. Pero nosotros tenemos compañeros que se fueron voluntariamente y no solamente va orientado este proceso a miembros de la Policía Nacional. Finalmente puntualizó diciendo que también a ex miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Militar, pero que es un proceso de actualización y capacitación y que puedan reincorporarse a la policía, entonces estamos habilitando la figura de reingreso puntualizó. Este fue un informe para 11 Noticias. Y debido a una serie de irregularidades en un fallo emitido recientemente por la Corte Suprema de Justicia que atenta contra la inversión extranjera directa en el país, representantes de una firma legal presentaron un recurso de inconstitucionalidad este día en ese poder del Estado demandando que antes acción corre riesgo que inversionistas del sector turismo abandonen el sueño hondureño. Existido algunas irregularidades en una casación y pues este pasado 27 de abril nuestra firma legal ha presentado la inconstitucionalidad de la cual nos han notificado, se le ha dado traslado ya a la sala constitucional por lo que confiamos que el mismo se ha admitido para de esta forma garantizar pues la seguridad jurídica, en este caso de nuestro representado, que represente inversión extranjera directa fuerte en el rubro turístico. Nuestro compañero Donaldo Rodríguez nos presenta un resumen judicial policial del occidente del país. Veamos. Autoridades de Gracias Lempira incineraron una buena cantidad de marihuana, la cual fue decomisada en varios operativos en el transcurso de los meses, unos 25 kilos de marihuana y cigarros que han ingresado de contrabando y que no se permite su venta en el país. Las autoridades manifestaron que ha sido largo el trabajo en contra de la venta y trasiego de estupefacientes en el departamento de Lempira. Un hombre fue encontrado encostelado en el barrio El Calvario, en la ciudad de La Esperanza, Intibucar. Tras de la mañana llegó una persona a lo que es la Policía Nacional, informando que en un solar baldío atrás de la escuela guía técnica se encontraba una persona supuestamente sin vida. Inmediatamente al recibir esta información, la policía de inmediato gira las instrucciones para venir a revisar que era, si era verdadero la información. Al llegar aquí la Policía Nacional, sí, observó que ahí se encontraba una persona tirada en el césped o en el piso y revisaron a ver si tenía sus signos vitales, pero ya se encontraba sin vida. Inmediatamente la Policía Nacional hace la información a la autoridad de competentes para el debido levantamiento. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Gracias, Donaldo. Con esto vamos a ir a una pausa comercial, pero antes le queremos recordar que también nos pueden escuchar a través de Radiovisión Honduras. Así es, Fernando. En las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral Atlántico, 90.3 en la zona cálida de Choluteca. Ya regresamos. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. De inmediato vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero Óscar López. Hasta la ciudad de Comayagua nos habla sobre trabajo de reparación de centros escolares en la zona central de Honduras. Óscar López, buenos días. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días, compañeros. Son los estudios principales y amigos televidentes de 11 Noticias Primera Hora. Bueno, efectivamente, licenciado, pues, después de dos años de ausencia de los salones de clases y ahora, con el retorno de manera presencial en el municipio de Comayagua, los daños y deterioros en centros educativos son más que evidentes. Y como propósito, pues, de mejorar las condiciones pedagógicas de los maestros y alumnos, la alcaldía de Comayagua ejecuta el proyecto de mejoramiento y reparación de los edificios que presentan mayores afectaciones, teniendo como prioridad el sistema sanitario. Escuchamos a continuación al alcalde municipal, don Carlos Miranda. Hemos revisado todos los centros educativos y aquellos centros educativos que después de dos años tienen algunas averías, algunos daños, estamos tratando de recuperar especialmente el tema sanitario. La Escuela Rosa de Valenzuela, pues, lógico, es una escuela que tiene más de 150 años y eso, indudablemente, necesita algún tipo de reparación. Pero como es un edificio histórico enclavado en el centro histórico de la ciudad, requiere un tratamiento diferente. Sí, la Escuela Bindel, que tenía problemas con los sanitarios, estamos construyendo un sistema sanitario de buena calidad, totalmente apegado a las leyes sanitarias y, sobre todo, la comodidad que deben tener los niños y también los padres de familia. El deseo es que se vuelva, se retorne a las clases presenciales porque en un país donde tenemos un sistema educativo tan de mala calidad, colapsado, lo menos que podemos hacer es esfuerzos para poder volver a la presencialidad, que es la mejor manera de educar a los niños. Nosotros somos de los municipios que más invertimos en educación. Un 20, 25% del presupuesto del municipio se trabaja, se dedica para trabajar en las obras de educación. Sin embargo, todos los años estamos haciendo cosas nuevas y eso es gracias a los padres de familia, a los maestros y a la alcaldía. Las autoridades dicen que es fundamental fortalecer el sistema educativo en este proceso de retorno a clases de manera potencial para no tener un retroceso, por lo cual aseguran que se ha destinado más del 20% del presupuesto destinado a distintas líneas de trabajo para fortalecer el sistema educativo, también la reparación y mejoramiento de los centros de educación en el municipio de Comayagua. Y contacto todos los días, compañeros, con ustedes a estudios. Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por este informe que nos ha dado a conocer desde la ciudad de Comayagua. Del oriente del país nos vamos al vasto departamento de Olancho, exactamente a Juticalpa. Ahí se encuentra Roberto Oliveira. Roberto, el próximo lunes inicia la jornada de vacunación y desparasitación en el departamento de Olancho. Usted nos amplía. Muy buenos días. Así es. Muy buenos días, compañeros. En los estudios principales de 11 Noticias, ya este lunes comienza el lanzamiento de la gran jornada de vacunación y desparasitación a nivel nacional. Acá en Juticalpa, Olancho será en la plaza central, en donde se va a estar vacunando durante varias semanas. Y es el director de la departamental de salud en este departamento de Olancho que nos explica sobre este lanzamiento, los días y también las edades que estarán vacunando en esta gran jornada. Escuchemos al doctor Lisandro Martínez, quien es el director de la departamental de salud. El día del lanzamiento o de la inauguración de este gran evento que se va a llevar a cabo el 9 de mayo, que es el día lunes 9 de mayo, a las 8 de la mañana y que por unanimidad del equipo técnico regional decidimos que va a ser en la plaza central de aquí de la ciudad de Juticalpa. Se va a aplicar esta jornada, como todos los años se realiza, va con un énfasis a dos vacunas, que son la vacuna influenza y la vacuna COVID, porque vamos a seguir vacunando principalmente en unos lugares donde nos permitan, donde haya médicos. se va a aplicar lo que es la vacuna COVID, pero además se van a aplicar a completar esquemas de las otras vacunas para los niños y a los menores de 5 años. Se les va a aplicar todo el resto de vacunas para mejorar lo que son las coberturas de vacunación. En cuanto a la influenza, ya los grupos, las edades ya están definidas, que es el personal de salud, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los adultos mayores, los niños de 6 a 23 meses, también se vacunan las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Y es que esta jornada de vacunación es general. Se estarán aplicando todas las vacunas y también se estarán realizando los complementos a los cuadros de vacunación que todavía les hace falta a los menores de edad. Así que a la población en general el llamado a que asistan este lunes a partir de las 8 en punto de la mañana en la Plaza Municipal de Juticalpa, en donde se hará este lanzamiento de vacunación y como ya lo dijo el doctor Lisandro Martínez, se podrá extender durante varias semanas esta jornada de vacunación para que la población pues aproveche estas jornadas que son en general para la población. Esta es la información a esta hora de la mañana desprendida desde Juticalpa, Olancho. Regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, gracias Roberto Oliveira por esta información desde Juticalpa. Continuamos. Ahora vamos al oriente precisamente con nuestro compañero Roldán Barahona, hasta Danlí, el Paraíso. Él nos da a conocer que se ha activado ya el Comité de Emergencia Municipal producto del inicio de la lluvia. Roldán Barahona, buenos días, adelante. Buenos días, Fernando, buenos días, Ubedo. Estudios de 11 Noticias Primera Hora. Pues en efecto, mire, se ha reunido el Comité de Emergencia Municipal en Escóden, tomando en cuenta que ya llegaron las lluvias. Aquí, aunque muchos dicen que no es el invierno todavía, pero se realizarán trabajos de liquidación ya. Se van a tragar las quebradas que cruzan la ciudad de Danlí y que son las que en épocas pasadas han generado inundaciones en este municipio. Escuchemos a Alexio Maradiaga, que nos amplía esta información. Ya que necesitábamos saber que ya viene el invierno y qué se va a hacer, qué proyectos hay, pues una de mis preguntas al ingeniero Ovidio es del dragado de todas estas quebradas de Danlí que siempre nos ocasionan problemas. Y pues sí, ya tiene contemplado la corporación y él nos ha dicho que ya pronto va a empezar a hacer este trabajo. Y lo otro, pues los que tenían por parte de UTM, donde se ingresó un billete para hacer algunos trabajos en algunos ejes carreteros, pero que hasta hoy, después de más de un año, se da cuenta del poder de todos estos proyectos que se realizaron. Pues sí, como te informaba, el ingeniero Ovidio informa que hay más de un millón para lo que son los tragados de quebrada y que eso es interesante. Y a lo otro, pues hay fondos que se disponen al momento de una emergencia, porque no podemos contemplar qué fecha va a caer o qué fecha no va a caer. Entonces, en ese sentido, para los tragados está que es lo más importante. Es correcto, aquí ya vi las instituciones que están, ellas son las que representan y las que hacen este trabajo. Entonces, aquí ya estamos preparados para afrontar cualquier situación que se dé y esperando, pues, de la mejor manera que el agua llegue porque la necesitamos. El invierno tiene que entrar, estamos faltos de comida y alimentación y es necesario, pues, que venga el invierno, aunque a unos los afecta y a otros los beneficia. Bueno, y es que ya lo mencionó Nixon Maradiaga, compañeros, algunos en espera ansiosa de que llegue el verano, sobre todo los agricultores y los ganaderos también, que están prácticamente sin pasto para el ganado, mientras otros, pues, no quieren que llegue por la cuestión de las inundaciones. Con este informe vamos a retornar con ustedes, al set principal. Buenos días. Buenos días, Roldán, gracias por este informe que nos ha dado a conocer desde Anlí, el paraíso. Importante que se estén tomando todas estas medidas de prevención en ese sector del país. Así es, pero ahora vamos a mostrarles unas imágenes con nuestra compañera Valeria Rojas y es que la alcaldía municipal del Distrito Central, Fernando Arteaga, esta mañana ha amanecido custodiada por la Policía Nacional. Vamos contigo, Valeria, adelante. Buenos días, Ibera, así es, nos encontramos en el sector central frente a Clínica Piera y es que amaneció completamente militarizada, esto debido a la orden que dio el alcalde del Distrito Central de que no quiere disturbios este día, ya que está programada una nueva protesta debido a las personas que no les han renovado su contrato también y que no les han pagado su salario, el personal de aseo también. Y esto va a estar, está programado para las 7 de la mañana y esta es la orden que les ha dado el alcalde del Distrito Central de que tienen que tener completamente militarizada esta zona y si podemos ver en las imágenes más abajo, está también completamente resguardada toda esta zona debido a que el alcalde no quiere disturbios, ya que los protestantes no han quedado completamente convencidos a lo que les ha firmado el alcalde del Distrito Central y esto es que va a estar completamente todo, en las próximas horas va a estar completamente resguardado por la Policía Nacional. Como pueden ver en las imágenes, está blindado por antimotines aquí en la alcaldía del Distrito Central, ya que está programada a las 7 de la mañana esta protesta por el personal de aseo, ya que el alcalde también ha anunciado que se le va a pagar también y que se le va a renovar el contrato, pero a las personas que estén embarazadas y de la tercera edad. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana aquí en la alcaldía del Distrito Central. Gracias a nuestra compañera Valeria Roja. Bueno, lo que se vive en el centro de la capital de la República, se encuentran estos miembros de la Policía Municipal resguardando las oficinas de la alcaldía ante el anuncio de protestas de todas estas personas que elaboran en el tema del barrido en la capital de la República y que tenían años de estar trabajando. Hay personas de la tercera edad embarazadas, personas discapacitadas. Lamentablemente se les canceló el contrato, pero esperemos que el alcalde capitalino les pueda cumplir la promesa que les hizo el otro día para darles de nuevo o renovarles el contrato a todas estas personas. Bien, pero ahora nos vamos a Choluteca, nos vamos hasta la zona sur del país con nuestra compañera Cristina Costa. Hay preocupaciones por parte de los pescadores de la zona sur en vista de que hace varias semanas hay escasez del crustáceo en aguas honduretas. Adelante, Cristina. Muchas gracias, compañeros. En los estudios principales, desde la Secretaría de Mi Ambiente en la región sur del país, nos acompaña su coordinador regional, el ingeniero Luis Turcio, para darnos más detalles acerca de la preocupación que existe como autoridades y, asimismo, la preocupación que les han expresado los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca por la escasez de pescadores que hay en la zona. Bueno, en efecto, la Secretaría de Energía, los controles de ambiente y minas está trabajando en forma conjunta, específicamente en el área que nos corresponde con instituciones hermanas como lo es la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Pesca, a fin de poder llevar consigo elementos de gestión, de conocimiento en el área que nos da por mandato y ley. Sí, sin embargo, entendemos que la escasez hoy por hoy está marcada a dos fenómenos que están dándose y que se han venido dando en años anteriores. El primero de ellos es el fenómeno del cambio climático, lo que ha hecho que tengamos un calentamiento bastante considerable en la placa interior del Océano Pacífico y eso hace que en el área marítima del Golfo, como placa, especialmente hablando en la zona nacional, no estén llegando a desovar esa gran cantidad de cardumes de peces que para años anteriores, justamente a la fecha de mayo y abril, estaban haciendo inserción por la Bocana del Golfo. Eso pone en desventaja a nuestra gran cantidad de la masa pesquera artesanal que está haciendo faena justamente en la extracción del recurso. Segundo, y es uno de los temas muy importantes, es de que también hay una sobreexplotación del recurso de una forma bastante indiscriminada. Muchas gracias, ingeniero. Así que el llamado, la conciencia también de los pescadores artesanales para que la producción de peces pueda continuar como ya está estipulado su ciclo y que para esta temporada donde vienen a desarrollar el desove con normalidad pueda proceder al mismo. Retornamos a los estudios principales. ¡Suscríbete al canal! Bien, le mostrábamos lindas imágenes de la capital hondureña, pero continuamos con las informaciones de esta mañana. Ayer en el Poder Legislativo, la diputada Ligia Ramos y el diputado Víctor Rodríguez hicieron la presentación de un proyecto para poder legalizar el 17 de mayo como el día en contra de la lesbofobia, bifobia, homofobia y transfobia. Veamos qué han dicho ellos. Quiero aprovechar también para hacer la denuncia pública del maltrato recibido por los entes del Estado en los centros de salud, cuerpo policial y de seguridad, centros educativos, etc. en estos 12 años de dictadura en los cuales hemos sufrido discriminación. Quienes por vestir o sentir diferente han sido víctimas de discriminación y malas atenciones que son una muestra real de violaciones a los derechos humanos, sin olvidar mencionar los transfemicidios y los más de 400 muertes de personas LGBT en nuestro país en los últimos años. Quiero hacer notar que este proyecto de decreto marca el comienzo de un trabajo desde este Congreso del Pueblo que logra grandes cambios que es la promesa de nuestra Presidenta Xiomara Castro. En materia de inclusión, respeto, reconocimiento normativo para los miembros de mi comunidad. Solicitamos que se conmemoren el 17 de mayo como Día Nacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia y Transfobia. Teniendo en claro los cambios económicos, sociales, políticos y culturales. Proclamando la libertad de las personas, así como los principios de igualdad y justicia. Para ser congruentes con los derechos fundamentales. Lo que manifestaba el diputado Víctor Rodríguez y también la doctora Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras han unido ellos este deseo para que se declare el 17 de mayo como Día Nacional en Honduras contra la lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia y que también se pueda dar un mayor trato. Un llamado de atención a la población hondureña, a las instituciones del Estado que no denigren a estas personas que se han declarado abiertamente como este diputado gay y que precisamente ayer realizaron este proyecto en el Congreso Nacional en horas de la noche. Ahora vamos a cambiar de tema y le vamos a contar lo que ha sucedido en la colonia Kennedy, precisamente en Ciudad Mujer y es que colectivos de Libre, acompañados también con el diputado Mauricio Rivera han llegado en protesta. Pero veamos lo que sucedió ayer en horas de la tarde. Grupo de activistas de Libertad y Refundación y el diputado Mauricio Rivera volvieron a repetir esta mañana episodios de violencia exigiendo chambas, esta vez en Ciudad Mujer, en Tegucigalpa, donde quebraron vidrios, se learon a golpes y patadas con empleados de esa institución para persuadir de esta forma tan radical, irracional y nada cristiana a la directora de dicha institución para que contrate inmediatamente a una de sus parciales, algo calificado como un atropello burdo por sus autoridades. Pero creo que es inaceptable entre nuestra propia dirigencia y nuestra propia militancia que eso se debe dirimir de manera interna y sin causarle ningún problema a la imagen y al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Por su parte, dirigentes de Libre también censuran estas actuaciones ilógicas de grupos de choque de activistas de su partido, las que se han repetido en los últimos meses de gobierno en instituciones como salud, educación, alcaldías y hoy Ciudad Mujer, ya que este proceder puede generarle conflictos innecesarios a la mandataria de todos los hondureños por capricho de algunos dirigentes y diputados. Yo creo que acá la persona responsable para controlar esta situación es la presidenta Xiomara Castro y su asesor Mel Zelaya. Ellos dos tienen que parar esta situación. Los expertos dicen que las autoridades de Libre deben controlar este proceder llamando al orden a los promotores de los mismos porque hoy son agarradas de greñas o empujones y mañana posiblemente podría correr la sangre. Tengo los niños asfixiados con el humo, tuve que sacarlos afuera. Mira, ya están afuera porque los niños están en clase, es una grosería. Ella tiene que poner policía, gasear y macañar, perdón, porque eso es lo que este pueblo entiende, no entiende otra cosa. Este es un informe para 11 Noticias. Bueno, esto se dio en la colonia Alameda, aquí en la capital de la República, en las oficinas de Ciudad Mujer, pero también hay quienes le han manifestado un apoyo a estas personas, a estas autoridades de Ciudad Mujer y precisamente veamos este informe de Giovanni Villalobos. Las mujeres a cargo de Secretaría de Estado de la actual administración ofrecieron su respaldo total a la comisionada de Ciudad Mujer, Tatiana Lara, quien fue víctima de agresión por parte del diputado de Libertad y Refundación, Mauricio Rivera. La afectada recalcó que ya se asignó un fiscal para que comience diligencias por una serie de delitos por los cuales se denunció al presunto representante del pueblo. Voy a leer los delitos que cometieron, que cometió el señor Mauricio Rivera. Tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, usurpación, daños, tráfico de influencias cometido por funcionario público. También la directora ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social denunció que debido a sus denuncias, en fechas recientes fue agredida por sus compañeros del directorio. Bueno, lo ocurrido hoy en el Instituto fue un acto completamente irregular y violatorio a mis funciones como directora ejecutiva. No se me convocó a la reunión de junta directiva. Me enteré de manera extraoficial. Al unísono rechazan cualquier tipo de conductas agresivas en su contra, sea quien sea el protagonista, y más siendo miembro de su mismo partido que defiende los derechos de las personas, reiteran. Estos actos se han dado siempre. Gobiernos anteriores, con la diferencia que este gobierno trae consigo un batallón de mujeres muy valientes, que lo vamos a denunciar, nos vamos a acuerpar, nos vamos a articular. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Gracias, Giovanni. Bueno, esto es lo que se ha dado ayer aquí en la capital de la República. Esperamos que se puedan solucionar todos estos conflictos que se han generado también a lo interno de libertad y refundación. Bien, ahora pasamos a otro tema. Nos vamos al norte del país con nuestra compañera Shirley Martínez. Retomamos el tema de la liberación de este individuo que se ha dado en la zona norte del país. Siete personas han resultado capturadas. ¿Qué usted nos amplía más al respecto, Shirley Martínez? Vamos con usted. Buenos días, gracias, compañeros. Por supuesto, me acompaña la subcomisaria Belki Valladares para que nos brinde más detalles sobre esta captura de impacto que se ha suscitado en el departamento de Santa Bárbara, específicamente cuando tenían secuestrado a un importante empresario del sector de Cofradía. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, televidentes de Canal 11. Así es, la Policía Nacional, a través de la unidad de antisecuestros, de la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, en las últimas horas han realizado una captura de impacto. Esto se trata de la desarticulación de una banda de secuestradores. Esta operación se realizó en el municipio de La Arada, Santa Bárbara, donde han sido capturadas siete personas por el ilícito de secuestro. Dentro de estas siete personas capturadas se encuentran dos personas del sexo femenino, las cuales están involucradas en el hecho directamente de igual manera. Y estas siete personas en las últimas horas ya están siendo trasladadas hacia esta ciudad de San Pedro Sula, por suponerles responsables de lo que es el ilícito de secuestro. Según la información policial, hace aproximadamente diez días, se puso en conocimiento a la Policía Nacional mediante una denuncia formal, donde se nos ponía en conocimiento que había una persona en la cual había sido privada de su libertad en algún lugar de este departamento de Cortés. En ese sentido, que la unidad de antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones de esta ciudad de San Pedro Sula comenzó de manera inmediata a realizar la diligencia investigativa sobre este caso. Y en ese sentido, que el día de ayer, en horas de la tarde-noche, se realizó esta importante operación, donde se logró capturar a estas siete personas vinculadas directamente con el secuestro de esta persona y, de igual manera, se logró liberar a esta persona por la cual estos secuestradores estaban exigiendo a sus familiares el pago de 30 millones de lempiras para su liberación. Esta persona ya se encuentra bajo resguardo policial. De igual manera, estas siete personas ya están siendo trasladadas hacia lo que es el centro integrado de esta ciudad de San Pedro Sula para continuar con este proceso que conforme a él corresponde y a los cuales ellos tendrán que responder por los ilícitos cometidos por el delito de secuestro. Muchísimas gracias a la subcomisaria Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional en esta zona del país en relación a esta captura de impacto. Yo retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días. Gracias, Chirla y Martínez, por esta información desde el norte del país. Es momento de hacer una pausa comercial, pero tenemos buenas noticias por parte de Gripex Plus, y es que es la solución más rápida y efectiva para erradicar por completo todos los síntomas de la gripe y de la tos. Ponele punto final a la gripe y a la tos con Gripex Plus. Continuamos con las noticias a través de las pantallas de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Nuestro compañero Víctor Valladares nos da a conocer temas económicos, y es que ayer en conferencia de prensa, representantes legales del consorcio colombiano Energía Honduras manifestaron que existe todo un plan para expropiar de sus bienes a esta y otras empresas con las que tiene relación el Estado de Honduras en materia energética. Veamos esa nota que nos ha preparado Víctor Valladares. Como un camino a la expropiación de bienes de varias empresas de capital privado y en particular a Energía Honduras, califican apoderados legales del consorcio colombiano a las acciones del gobierno en función de aspectos contractuales y que se plasman en la nueva ley del Sistema Energético Nacional enviada hace unos días por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Y en este caso, de lo que es la empresa Energía Honduras, estamos hablando de un proceso de expropiación de capital extranjero, porque sabemos y tenemos pleno conocimiento de que efectivamente todo lo que maneja la EH es propiedad de lo que es el Estado de Honduras, es propiedad de la Empresa Nacional de Energía Enéctrica. Pero sí se está trabajando en ese proceso de expropiación de ese capital extranjero. Los abogados de esta empresa además han negado que en este momento exista una demanda millonaria por parte del Estado. No es cierto que esta empresa haya sido demandada por el Estado de Honduras por demandas millonarias. Lo único que existe es una tutela sumaria en donde están pidiendo y reclamando información, cosa que tampoco tiene sentido, puesto que existen más de 86 medios a través de los cuales ellos pueden obtener información directa de la facturación que realiza la empresa. Y la ENE es conocedora de ello. Lo que sí han confirmado es que iniciarán acciones legales en el campo nacional e internacional para defender sus derechos basados en la ley. Nuestra representada EEH ha iniciado ya el proceso de demandas a nivel nacional e internacional porque esto no solo atenta contra los aspectos de orden financiero de lo que es la empresa, sino que lleva ya implícito un sistema de violación a lo que es la seguridad jurídica y lleva también un complemento de violación a lo que son derechos humanos. Pese a todo lo anterior, el grupo de abogados de Energía Honduras sigue apelando a lograr encuentros en la mesa del diálogo, tal como se ha iniciado con los generadores de energía. Siempre se ha estado anuente a la conciliación, se le informó al nuevo gobierno a pocos días de haber asumido, por eso fue sorpresiva esta reacción de ellos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor Valladares. Está en vivo con nosotros en este momento el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sobre este comunicado que se ha emitido por la empresa de Energía Honduras. El camino a la expropiación de estas y otras empresas. Don Miguel Aguilar, gracias por aceptar nuestra entrevista. Muy buenos días y su reacción al respecto sobre este tema. Don Miguel, hola, ¿qué tal está? Agradecer el espacio que me da Canal 11. Sin duda que estamos metidos en una camisa de fuerza y esto nos crea incomodidad en el país. Y aquí hay una fricción en doble vía. Nosotros consideramos que es fundamental que el gobierno, la NIEH, vayan a una mesa de diálogo como le hemos venido insistiendo desde el segundo año. Porque las dos partes han incumplido. Ya van casi más o menos el 161, 162 del Comité Técnico. Y siempre cuando la NIEH ha solicitado información bajo el Comité Técnico, conforme lo establece el pleno de condiciones, pues la NIEH es el patrón, la NIEH es la dueña de la información. La NIEH es el que tutela todo el esquema del fideicomiso. En el marco de lo que también le da como potestad el fideicomiso al fiduciario, que es el banco. Pero en este caso, nosotros consideramos que si faltan 15 meses, nosotros proponemos que se arme toda una estructura en el marco de un proceso de transición, en medio de la camisa de fuerza jurídica, que se monte una mesa técnica, una mesa jurídica y una mesa administrativa que tenga que ver el pliego de condiciones. Mientras la NIEH va caminando conforme a la estructura operativa, con el talento humano propio, y va viendo los mecanismos de todo este esquema de comercial, porque con la demanda que la NIEH pone, que es la tutela sumatoria sobre el esquema de comercial y toda esta tecnología que la NIEH más o menos invertido, perdón, que H ha invertido más o menos unos 30 millones de dólares en este sistema, pues el pliego de condiciones le dice que la debe tutelar hasta el año 7. Eso sin menoscabo que la NIEH no tenga acceso a lo que debe tener acceso, conforme derecho y conforme establece el comité técnico. Por eso es que nosotros consideramos que no se debe abandonar el diálogo, el consenso entre las partes, porque acá el problema es que lo ratificó el supervisor Manitoba Hidro, que el año pasado se bajó el 4.3, creo, de reducción de pérdidas, y ahorita ya hemos perdido casi 2.5 de incremento. Y ya en noviembre se proyecta que las pérdidas van a aumentar a un 8%. Entonces el problema se va a agudizar, porque en la calle hace falta talento humano revisando medidores, porque hace falta instalación de medidores, porque hace falta toda una estrategia de llegar a esa calidad de servicio, pero a esa atención de servicio que es obligación entre las partes. Entonces el problema técnico debe abordarse en medio de la camisa de fuerza que se tiene actualmente. Nosotros como sindicato somos de la postura e insistimos y persistimos que vayan a la mesa de diálogo. Ya ha existido reuniones entre los colombianos y el gobierno, ojalá que existieran más comunicaciones, más reuniones, mientras se arma todo lo que proponemos, una estrategia de transición, donde en medio de las mesas montadas entre las partes la institución tenga músculo, tenga logística, tenga herramientas, nuestra gente, para hacer lo que al ENE le va a corresponder hacer o le va a corresponder hacer en este momento, sin menoscabo de la dificultad financiera. Aquí lo lamentable es que va a ser un tribunal el que va a decidir qué es lo que le va a tocar a las partes. Y acá el pueblo hondureño es el que va a pagar las consecuencias en el marco del contrato que firmó el Estado y del incumplimiento que han tenido las dos partes. Sí. En el tema de la seguridad jurídica, Miguel Aguilar, ¿qué opinión le merece a ustedes esta situación? Hay que tener cuidado por el tema de la inversión extranjera a largo plazo, Miguel. Bueno, nosotros hemos llamado en varias participaciones que nos han dado también ustedes aquí en Canal 11 a tener prudencia en cuanto a todo este esquema jurídico del país porque acá realmente se ocupa que participen todos. Llegar a un acuerdo con los generadores, una renegociación de contratos, de comunes acuerdos de las partes, pero pensando en Honduras, porque el país necesita un cambio de modelo energético. Honduras necesita tener mejores condiciones de derroteros en materia energética. Honduras necesita que este tema, que ese debe ser abordado integral porque es estructural. Lleguemos a ciertas soluciones respetando la inversión privada, pero respetando también el derecho del pueblo hondureño a tener acceso a energías más baratas, a que los proyectos del Estado sean operados por el Estado y manejados por el Estado, a que el despacho sea económico, realmente a que el ENE cambie su modelo de gestión interno, que el ENE compite en igualdad de condiciones. O sea, el sindicato, los trabajadores, tenemos conocimiento de toda la operación energética del país, pero claro, debe haber consenso, debe haber respeto, debe haber trato entre las partes. Nadie va a acceder con una pistola en la cabeza, lógicamente. Muchas gracias. Gracias, Miguel Aguilar, por esta entrevista al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hablando con nosotros sobre este comunicado y la postura de la empresa de energía Honduras en cuanto a todo lo que se ha venido hablando en nuestro país en el tema del sistema energético. Bien, y ahora vamos con nuestro compañero Darío Bonilla, siempre en temas de economía, y es que en los últimos días se ha registrado una escalada alcista a la canasta básica. Darío Bonilla, muy buenos días. Con usted. Buenos días, buenos días, Ivete. A usted, gracias por informarse con 11 Noticias Primera Hora. Así como lo apuntan, compañeros, en los últimos meses, pues, diversos productores han reportado incrementos en los costos de producción y, por ende, se debe de realizar un aumento en los productos de la canasta básica que en los últimos meses se han ido a las nubes. Es por eso que estamos conversando hoy con Jimmy Ponce, el expresidente de la Feria de la Agricultura y el Artesano en Tegucigalpa. Don Jimmy, ¿puede el pueblo hondureño seguir soportando estos incrementos? Buenos días, un saludo a Ivete en estudio, a los televidentes. La verdad que está ya volviéndose algunos productos de la canasta básica familiar para muchos hogares hondureños inalcanzables porque sus precios han pasado de costar que 15 lempiras, le voy a poner un ejemplo, 15 lempiras, una libra de aceite cocinero que quien no lo utiliza a todos niveles, niveles bajo, medio, alto, hoy su precio anda entre 30, 32 y en algunas pulperías 35 lempiras el precio de los lácteos. Para muchos hogares hondureños ya es un lujo comerse una libra de queso semiseco, no digamos una libra de queso seco, que su precio es ya de 98, 100 y hasta 105 lempiras en algunos lugares. Muy bien, estamos hablando del aceite, ¿cómo se vende? Pues por libra, ¿no? O por litro, perdón. Sin embargo, en cuanto a los productores, me estaba mencionando, don Jimmy, fuera de cámaras, ¿qué ha pasado en los últimos meses de costar 420 a 900 lempiras el bidón? Es correcto, y antes traía 38 lempiras el tambo de aceite, hoy le trae 38 libras, perdón, hoy le trae 35, 35 libras y media y su precio se fue en un 100% y repito, es un producto tan básico que se utiliza a todos niveles en todos los hogares hondureños. En el caso de los huevos, conversando también con nuestro camarógrafo, nos menciona que en pulperías de Tegucigalpa se encuentra ya a más de 100 lempiras el cartón de huevos. ¿A cuánto se puede encontrar en la Feria de la Agricultura actualmente, a pesar de los aumentos? Bueno, nosotros hemos estado manejando un precio de 58 lempiras, 68, 78 lempiras, dependiendo de su tamaño. Esta semana ya se está dando un incremento y bastante, pero bastante fuerte. Nosotros hacemos encuestas en mercados, en supermercados y el precio del cartón de huevos ya anda rondando los 100 lempiras, 90, 95 lempiras. Nosotros en la Feria vamos a tener un precio obviamente mucho más bajo, pero el incremento se va a dar el día para el día de mañana, viernes y sábado. Muy bien, hablando de los lácteos también, Don Jimmy, pues a 100 lempiras podría llegar también la libra de queso. Esto sí se logra el aumento de 4 lempiras que están solicitando los productores de leche. Gracias Don Jimmy por recibirnos esta mañana desde la Feria de la Agricultura y el Artesano. Retornamos con ustedes compañeros a los estudios de Once Noticias. Gracias a nuestro compañero Darío Bonilla que se ha trasladado hasta la Feria de la Agricultura y el Artesano para darnos a conocer este tema tan importante que es la canasta básica de todos los hondureños, los precios que han recibido esta alza, Fernando. Bueno, continuamos con más información en Once Noticias. Mire quién se ha trasladado hasta Uruguay. La periodista de Once Noticias, Kelly Olivera, se encuentra en vivo desde el Río de la Plata en Montevideo y es que se está desarrollando, se está desarrollando este día una importante asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana a la que por supuesto forma parte Canal 11 y Grupo Armidia. Kelly Olivera, buenos días. Adelante. Buenos días, Fernando y Ivete. Buenos días a usted también. Estamos en Montevideo, Uruguay. A nuestra espalda está el Río de la Plata. Hoy se desarrolla un evento muy importante para los medios de comunicación en América Latina y Canal 11 está aquí posicionado para llevarles toda la información y toda la actualización en materia noticiosa a usted, televidente, que nos sintoniza. Es importante, hay 22 medios de comunicación de Latinoamérica los que están reunidos aquí en este importante evento para que podamos estar a la vanguardia de la actualidad informativa. Nos encontramos en la Rambla, la acera más grande del mundo en el centro de Uruguay y es espectacular. Así que, ya saben, estamos con Fernando Valladares aquí en esta importante alianza en el evento informativo más grande de Latinoamérica y como Canal 11 vamos a estar pendientes de todo esto que ocurra. Vamos a retornar con ustedes. Les informó Kelly Olivera. Buenos días. Buenos días, Kelly. Gracias por este informe. Por supuesto, vamos a esperar más reportes desde Uruguay a ver si nos trae algo también de este país de América del Sur. Muy bonito, Montevideo. Ahí estaba en el Río de la Plata Kelly Olivera junto a Fernando Valladares. Bien, gracias a nuestra compañera Kelly Olivera. Un saludo hasta Uruguay. Nos vamos a una pausa comercial. Fernando Artega regresamos en instantes. Bien, tenemos buenas noticias por parte de Serenervon. Saque el máximo de su mente con el nuevo Serenervon Cápsulas. Potencia y active su memoria y concentración porque con Serenervon Cápsulas de lo único que se va a olvidar es del estrés. Serenervon, activa mente. A esta hora de la mañana está lista nuestra compañera Valeria Rojas desde un punto de la capital de la república se encuentra con autoridades policiales. Valeria, buenos días. Buenos días, Fernando. Así es, me encuentro con el comisionado Willy Núñez que este día toma posesión de nuevo director de Fuerza Nacional Antimara Cipatía ya que esta entidad pasa a mando de la Policía Nacional comisionado nuevos retos y sobre todo ¿qué propuestas trae usted a esa entidad? Muy buenos días, nuevos retos, el nuevo reto que nosotros tenemos es eficientar la lucha en contra de este ilícito y sobre todo hacerlo de manera integral no solo la extorsión sino que todos los delitos con exo que al final le influyen en toda la inseguridad en el país. Sobre todo nuevos retos comisionados ya que este flagelo de la extorsión ha sacudido al país también y ¿qué propuestas también? ¿Habrán nuevos nombramientos o despidos? Despidos no habrán nosotros lo que hacemos es una certificación de nuestro personal porque como es una unidad tan sensible certificamos al personal a efecto de que tengamos el personal idóneo y al contrario de al contrario de todo lo que se piensa nosotros vamos a potenciar esta operatividad de la Fuerza Nacional Antimares y Pandillas haciéndolo a nivel nacional y sobre todo potenciándolo con más personal más cobertura y sobre todo como le reitero apoyado con todas las instituciones que luchan contra este flagelo. Comisionado con respecto al presupuesto algo que han estado anunciando que necesitan para ser más efectivos los operativos bueno el presupuesto está ya establecido como le repito la intención de los cambios es para mejorar es para para dar una respuesta más contundente porque sabemos que ha aumentado este este ilícito y nosotros venimos como a darle por parte del estado darle una respuesta más efectiva y con mejores resultados para el bien del país ¿Qué propuestas trae para esto para contrarrestar la extorsión en el país? Bueno hay una serie de estrategias que vamos a cambiar las que las que ya están y que son buenas las vamos a potenciar y le repito el objetivo fundamental es mantener el control de este ilícito minimizarlo al máximo y sobre todo dar al estado una respuesta contundente al mismo muchísimas gracias al comisionado Willy Núñez quien es el nuevo director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que hoy toma posición de este cargo y con este informe retornamos a estudio muy buenos días compañeros buenos días Valeria hay que recordar que esta Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas fue creada por anteriores autoridades se le dio bastante apoyo la verdad dieron buenos resultados en cuanto al combate de la extorsión y esperemos que ahora en manos de esta institución de la Policía Nacional pueda generar también los resultados que esperan los hondureños para dejar de ser afectados por este terrible delito por el tema de la extorsión así es Fernando Arteaga bueno hay otros temas que nos va a dar a conocer nuestro compañero César Funes ya pues se acercan los 100 días de gestión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y se reportan logros importantes en la ciudad de la Ceiba César con usted buenos días así buenos días y también en la ciudad de la Ceiba a nivel de todas las alcaldías se cumplen esos 100 días de gobierno Osman Suazo cómo evalúa estos primeros 100 días de administración municipal en esta ciudad de la Ceiba que ha venido de crisis tras crisis bueno gracias un saludo ahí en cabina miren en el tema de transparencia nosotros consideramos de que se le da prioridad a entregarnos información de los de los gobiernos anteriores pero información de este gobierno tenemos una gran dificultad de recibir la información tenemos más de dos meses de estar esperando los contratos de terracería y no se nos quiere entregar los contratos pedimos también el contrato y el expediente de la empresa eterna y se nos entregó de carácter fraccionado para hacer los análisis se nos dificulta o sea la información que se está generando en este periodo de gobierno sobre todo en estos 100 días no fluye con la agilidad que debe fluir y con la que nosotros esperásemos para hacer digamos una comparación entre el gobierno del doctor Jerry Sabio y el nuevo gobierno así que en el tema de transparencia nosotros consideramos que es hay mucha opacidad alrededor de esta con el tema de rendición de cuentas pues nosotros esperásemos que para los 90 días que cumplió el primer trimestre como lo sugiere la ley de municipalidad en el artículo 46 se nos entregara el primer informe en la sesión de corporación sin embargo no tenemos informe trimestral esto pues en el tema de rendición de cuentas pues también sale aplazado la actual administración en el tema de despido y contratación de personal bueno ahorita se han erogado tres millones más de tres millones de lempiras en pagar pagarle los derechos laborales a aquellas personas que por mutuo acuerdo pues y bajo presión verdad ustedes pueden ver los casos de Alfonso y de Avivi se le han pagado sus derechos o sea que queremos decir esto pues la panía en el tema de contratación se mantiene y va hacia la alza ahorita nosotros hemos podido detectar pues que hay 10.5 millones de pago de planilla 624 empleados esto a juicio pues de que la planilla que se paga por desarrollo comunitario es una planilla de educación de carácter permanente y la ley establece que pasa a gasto corriente que le sugerimos al alcalde bueno más austeridad porque los viajes al exterior la planilla ya casi está agotada y pedimos que se escuche a su pueblo que le dé participación en la toma de decisiones y que permite el debate sano en aquellas grandes decisiones que tienen impacto en el municipio osman suazo de transparencia municipal referente a este primeros 100 días de administración de este caso pader compañeros retornamos con ustedes gracias a nuestro compañero césar funes por esta información que nos ha dado a conocer desde la ciudad de la ceiba también las solicitudes por parte de los empleados municipales ahora Anabel y Tejeda de Ciguatepeque nos da a conocer que al menos unas 80 manzanas de bosque están en riesgo en la zona central del país bosques que son de mucha importancia en el municipio han sido testigos de la mano y un misericordia del hombre al incendiarlo en 7 ocasiones y más de 80 hectáreas siguen en riesgo por lo que vecinos solicitan a las autoridades principalmente del ICF intervengan para evitar más quemas y hay muchas muchas personas principalmente que se dedican a la venta de leña que deforestan ese sector de la propiedad del ingeniero Fernando Naranjo que son aproximadamente unas 80 manzanas y perjudica lo que es el sector de San Ramón Paso Hondo parte del Pacayal creo y San Dimas la situación se agrava pues existen reservas hídricas aledañas afectadas por la deforestación además los comedores y hoteles que están ubicados en la CA5 los que sufren la contaminación ambiental entonces el llamado básicamente es para principalmente los padres de familia de la zona porque hay muchos muchachos que se dedican a este rubro a la venta de leña y a veces lo utilizan para comprar drogas lo que es en ese sector hay una donde tenemos el tanque de abastecimiento de agua ahí se dedican a la venta de drogas y realmente pues ahí donde inician a veces los con cigarros y todo eso lo tiran al bosque y es donde agarra fuego en cierta forma perjudicando lo que son las antenas de unos canales a nivel nacional que hay en Ciguatepec que hay emisoras como también el sector de ese agro que hay químico y es muy peligroso verdad y la contaminación también hacia los restaurantes hacia las gasolineras que estamos en esta zona del corredor turístico es necesario que las autoridades sean más enérgicas con las sanciones para aquellos que destruyen el bosque más aún cuando se rumora de una emergencia hídrica en la zona desde Ciguatepec para 11 noticias Anabeli Tejeda gracias Anabeli con esto hemos llegado al final de 11 noticias primera hora ya viene el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladar es un importante tema los primeros 100 días de gestión en el nuevo congreso nacional moderado por el licenciado Raúl Valladar es importante panelistas quédense con nosotros a través de las pantallas de Canal 11 buen día Taiga 프로 No 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 A No No LI dungeons уры everything in